Nadie me quiere, ¿qué voy a hacer? Paso la vida en padecer Dejaré de pretender, ¿por qué nadie me ha querido ni me ha de querer? Por esos montes salgo a buscar y solo encuentro el pajonal Dejaré de pretender, ¿por qué nadie me ha querido ni me ha de querer? Deme una loja, quiero olvidar A quien yo quise y me pagó mal Dejaré de pretender, ¿por qué nadie me ha querido ni me ha de querer? Dejaré de pretender, ¿por qué nadie me ha detener? Gracias por ver el video.